¡Aplausos! Les comunica que las horas extras se mantendrán como veníamos con los topes que cada área manejaba. Tema que se abordará la reunión de mañana a las 11. Eso es lo que tengo para decir. Comunicar a la gente, a todo, urgente a cada uno de sus empleados. Como acá no están todos los directores, están en la asamblea, vengo a decírselos en la asamblea. Pero en función a eso, ya el presidente le mandó a cada uno de los funcionarios esta misma información.